¡SALUDOS! Que se determinen responsabilidades patrimoniales en contra de los responsables de estos fallidos negocios en las menciadas franquicias, si es conforme… Si me permite, diputado Mejía, ¿con qué objeto? ¿Me permite hacer una pregunta, diputado Camacho? Por supuesto. Adelante, diputado Mejía. Si quisiera saber si ese dinero que habla el diputado… Es un dinero que está cobrando, pero yo iría más allá todavía. ¿Pregúntalo? Perdón. Diputado, continúe, por favor. Sí, gracias. Diputado, perdón, si me permite, diputado Mejía, ¿con qué objeto? Hacer otra pregunta. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Pero! Le pediría que me diera la oportunidad de responderle una por una. A ver, adelante. Al que sorprendimos acariciando discretamente su naricita, fue al regidor del Partido Verde, Edmundo Almanza Moreno. Se tocaba y se tocaba, hasta que se la dejó toda rojita. Siempre, amor. Yo soy Cepillín, Pillín, Pillín. Tengo muy rojita la nariz y de chocolate el corazón. El noticiero matutino se convirtió en una verdadera verdulería, pues los alchichincles de la bundis se sacan sus trapitos al sol. Lo malo es que la gente se entera de sus aventuras y de sus preferencias sexuales, que sin ningún recato y sin ningún pudor, muestran ante sus televidentes. Ahí está señor, hay que cobijar un corazón. Pero ustedes no piensen cuál corazón, luego se les veían los ojitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, no, por favor, ya, hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! Deja de estar con tus joterías. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya encarrerado el ratón en el tema de gustos por personas de su mismo sexo, el achichincle de abundis Giovanni Medina hasta se puso a chulearle sus ojitos. O sea, ahí está. Pues enhorabuena, señor Giovanni Medina, que están tomando cartas en el asunto porque no decimos de que todos son malos, pero por uno la llevan todos, ¿no, señor? Así es, señor. Oiga, ¿a quién le está haciendo esos ojitos cuando entramos? Aquí al Pronter. ¡Ay, qué ojitos tan bonitos! Los quisiera retratar y ponerlos en migrieras o en pilares de cristal. ¡Ja, ja, ja, ja! El que nos sacó completamente de onda fue el jefecito. Pues quién sabe qué le pasó en la presentación de su noticiero. Como que se le olvidó toda la letalía con la que da principio al informativo nocturno. Aunque ya no es la primera vez que se le olvida. ¡Cómo le va! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a su sistema de noticias de TV Guanajuato. El... de TV Guanajuato. Canal 8, orgullosamente tuyo. El... Se le olvidó de la vez. Y hablando de los que se creen bordados a mano y elegidos por los dioses, tenemos el caso del compañero Jorge. ¿Quién de veras se la cree? Que tiene un nombre único y especial. Felicito amigo Jorge Antonio. Ah, qué bonito nombre. Felicito amigo Jorge Antonio Alemán Flores por su cumpleaños de parte de su papá. Qué lindo soy, qué bonito soy. Cómo me quiero. Ah, ah. Y en mí me muero. Ah, eso. Ah. El que no se midió esta semana fue el síndico del ayuntamiento Jorge Luis Hernández Rivera. Pues parece que se le olvidó que las momias de Guanajuato ya son momias. Y que fue un proceso natural el que las tiene así. Y se aventó la puntada de decir que las momias de Guanajuato necesitan un embalsamaje. Va a haber prórroga, pero que sí tendríamos que, fácticamente, medir los tiempos de que se tenga un embalsamaje, un embalsamaje, un embalsamaje correcto, de que se tenga... Lo que te voy a hacer no te va a doler nada. Es para que te veas mejor y tu familia se va a quedar tranquila, porque te van a ver que estás dormidito, sin ningún dolor en tu cara. Así es que me vas a ayudar a vestirte, a quedar bien y que te vaya bien. Ya no estás sufriendo, ya no sufres. Esto no duele. Un embalsamaje. El diputado priista Javier Contreras sigue con su particular estilo de decir las cosas. Esta vez se puso a comparar la actividad legislativa con las luchas libres. El secretario de Desarrollo Económico, si no mal, pues no hay tres caídas sin límite de tiempo. ¡Luchará! ¡A dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡A dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡A dos de tres caídas sin límite de tiempo!